Tú puedes formar parte de uno de los 25 consejos distritales o uno de los 153 consejos municipales que se instalarán en el Estado para organizar las elecciones de 2018. Al ser funcionario electoral podrás contribuir a fortalecer la democracia y proteger el voto de las y los oaxaqueños. Consulta las bases de la convocatoria en www.yepco.org.mx e inscríbete. Tú puedes hacer la diferencia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia. Gracias.